Eliminamos los artículos que hablan de responsabilidad objetiva. Con esto le damos garantía de defensa a las personas que causaron una afectación ambiental. Intervención senadora Paloma Valencia. Yo creo que este es un proyecto importante y hemos logrado algunos acuerdos significativos con la autora del proyecto. Porque yo creo que es bueno que cuando hay daños ambientales que se producen y que no tienen una reglamentación podamos ir tras ellos. Pero hay unos temas que me preocupan y que creo que se solucionaron. Primero, la amplitud de la definición. Logramos mejorar la definición más parecida a lo que estaba en el plan de desarrollo del presidente Duque, lo cual a mí me deja un poco más tranquila. Lo segundo, eliminamos los artículos que hablan de responsabilidad objetiva. Porque es que eso sí es muy complicado. Porque entonces cada vez que se produzca un daño y digamos se revienta o se derrama un tubo y entonces se presume la culpa y a usted le toca probar la buena fe. Eso es muy difícil de probar. A mí que me preocupa que simplemente la estamos eliminando. Y entonces uno se pregunta cuál es el régimen de culpa que va a quedar imperando senadora. Porque entonces uno se va a la ley ambiental. Y la ley ambiental tiene un problema muy grave. Y es que no solamente presume la culpa grave, sino el dolo. Es decir, si a usted le presumen el dolo, casi que usted puede terminar condenado porque le presumen el dolo. Vaya de virtud de un dolo. Yo invito a que incorporemos estas proposiciones. Subjetiva, donde se deberá probar la culpa grave o el dolo para hacerlo económicamente responsable. ¿Qué quiere decir esto? Que la responsabilidad es subjetiva. Es decir, no se presume. Y se tiene que probar la culpa grave o el dolo. ¿La culpa grave cuál es? Es aquella que no cometería, sino una persona que es muy descuidada. Sí, una persona muy descuidada. ¿Por qué? Porque es que aquí estamos haciendo económicamente responsables a las personas. Entonces la pregunta es, ¿usted quiere que la persona responda?